Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 39 del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte lo que pasó en el capítulo anterior. Se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon por el agua, la luz, el gas y sobre todo por el arriendo de la casa, ya que está en 18 millones de pesos, 3 mujeres y 2 hombres por equipo en el box azul, para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, resistencia, puntería y mucho trabajo en equipo, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo lugar llevó el equipo Beta. Seguidamente se vivió una situación bastante traumática, ya que Marlon del equipo Beta fue expulsado del desafío por esconder comida. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, Alfa, Beta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Para nadie es un secreto que Omega se ha convertido en un equipo muy fuerte, ya lleva ganado hambre y servicios y están muy confiados. ¿Será que Omega vuelve a ganar este desafío de sentencia y bienestar? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.